¿Cómo olvidar estas palabras del programa Panameño tu mañana? ¿Se acuerdan? Uno de los sitios más visitados en internet es la página de YouTube. Repretel, quien tiene un canal en YouTube, comunica a los visitantes del sitio en internet sus noticias día a día. Y esta polémica que se presentó en programa Intrusos no fue la excepción. Lluvia de comentarios dejan a varios ticos y panameños mucho que desear. Presten atención, Panamá ataca con comentarios como, Panamá tiene mucho talento y para rato. Los ticos son unos hipócritas, todo porque Margarita tiene más talento que María José. Yale, Veraimi, Intrusos de la Farándula.